Mi vida tuvo un cambio de ritmo, ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo, nadie tuvo ojos para mi, no Pero tú me viste diferente, a lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre, y no te quieras ir de acá Mi vida tuvo un cambio de ritmo, ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo, nadie tuvo ojos para mi, no Pero tú me viste diferente, a lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre, y no te quieras ir de acá Tú me viste diferente, a lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre, y no te quieras ir de acá Y es la próxima norteña, y otra vez legítimo Dicen que la vida se va en un suspiro, no sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, mai, contas conmigo, sos una razón más por la cual respiro Y no querías nada, por eso te doy todo Para que te quedaras, y no quedarme solo Porque tú me viste diferente, a lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre, y no te quieras ir Quédate Tú me viste diferente, a lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre, y no te quieras ir de acá Quédate Quédate Gracias por ver el video.